Ilumina ese mosquito, el agua acumulará, debes botar, cuando llueva debes cantar, abrazo del mosquito, vengan los chicos acérquense. El mosquito empieza a volar, esas llantas debes botar, y con tu escuadra debes vibrar, otra vez conmigo, volteando y tapando, volteando y papando. Y dice, levanta las manos y ponte a trabajar, los criaderos debemos eliminar, ya el mosquito hay que exterminar, abrazo del mosquito. Ministerio de Salud. Fuerte el aplauso, no escucho ese aplauso, más fuerte el aplauso para las chicas, muy bien. Ahora sí, muchas gracias chicas, y ahora vamos a recibir a una sorpresa que ya la vieron.